Un accidente mortal fueron las condiciones en que quedó este furgón tras la violenta colisión que ocurrió la madrugada de este lunes en plena Ruta 5 Sur. El vehículo era conducido por Víctor Hugo Orellana de 67 años, distribuía periódicos entre las regiones de Ñuble y Bio Bio. Se dirigía a Chillán, pero a la altura del kilómetro 445 se encontró de frente con este bus que estaba detenido en la pista. El trabajador impactó la máquina por la parte posterior, murió producto de las lesiones. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Quién se hace responsable? Hoy día, ¿a quién le voy a ir a pedir por la vía de mi tío? ¿A los delincuentes? ¿A los concesionarios de la carretera? Y es que la colisión habría sido consecuencia de las condiciones en que se encontraba la ruta. Había miguelitos y árboles atravesados que dejaron delincuentes tras robar una plaza de peaje durante la madrugada. Como el árbol se estaba caído ahí, la máquina se frenó de manera suave, en lo cual se prendieron las balizas, obviamente. Los vehículos que estaban al lado posteriormente, igual estaban de manera adecuada. Y lo único que sentimos nosotros fue el golpe del furgón. En el lugar, decenas de automóviles resultaron dañados por los miguelitos. Los delincuentes desplegaron maniobras en dirección norte y sur. También quemaron dos vehículos. Si hay una ruta concesionada, entonces deberíamos estar tranquilos nosotros trabajando, digamos. Si igual hay harto robo. Si la seguridad igual es buena, si hay harto control policial. Según la investigación, los miguelitos y los árboles habrían sido parte de los obstáculos que desplegó en la ruta durante su huida un grupo de cuatro delincuentes armados que a las 4.30 de la madrugada asaltó la plaza de peaje Santa Clara, en el límite entre las regiones de Bío Bío y Ñuble. Como delegación presidencial hemos determinado presentar una querella en rigor y en virtud de los hechos ocurridos durante la madrugada. Los delincuentes actuaron a rostro cubierto, amenazaron a los trabajadores e incluso dispararon al aire. Tres lograron huir y se mantienen prófugos, pero uno de ellos fue detenido a unos tres kilómetros del peaje. Iba a pie con dinero que sería parte del robo. Gracias a la acción de carabineros y con el apoyo del personal de la prefectura de Bío Bío, se realizó, se concretó la detención de uno de estos individuos y la recuperación de un monto superior a los 12 millones de pesos, además de la incautación de un vehículo robado. El imputado quedó a disposición de la justicia. Se amplió su detención, será formalizado el jueves. En considerar el tribunal, las diligencias investigativas realizadas por la policía, por carabineros de Chile en este caso, no se encuentran totalmente satisfechas y se encuentran algunas pendientes. Diligencias que hoy buscan aclarar las circunstancias del robo y la posterior fatal colisión. Mientras este lunes, la familia de Víctor retiró sus restos del servicio médico legal para darle el último adiós en medio del dolor. Y ahora como familia tenemos que estar tan unidos como siempre. Pero siempre con la incertidumbre de qué pasa en las carreteras, qué pasa con la seguridad. Dudas que surgen en medio del desconsuelo mientras esperan que al menos se pueda detener a los autores de este robo, que además terminó con la muerte de Víctor Hugo.